Lo que percibimos, lo que sentimos, y bueno, yo estoy a flor de pie con esto de la paternidad, y aparte que nos está tocando un grupo de amigos muy cercanos, y bueno, por desgracia este paso doble por paliar el problema que se nos ha generado, que nadie quería como que pasara, pero bueno, como antes tanto bien con el paso doble de la misión, siempre hay estrella que nos hace brillar de nuevo, y en este caso, bueno, ¿cuánto mi cariño va a mejorar? ¡Gracias! Como las hojas secas del otoño, como una flor sedienta que marchita, como esa estrella que recorre el Congo, y a lo largo del camino poco a poco se disipa, quien fuera la alegría de su barrio, con un soplo de viento se apagó, porque la muerte llegó sin llamar, porque por culpa de una enfermedad, se fue el amor que de niña le juró estar siempre a su verita, palabras que causan gran herida, en la cruz de su dolor, después de casi seis años, llevando el luto a escondida, con la mirada galliana y la risa borrada de su corazón, por fin la vida trajo a María, la luz bendita de un nuevo amor, y por las calles se ve pasear, con su sonrisa medio dibujar, colma de besos y de manos atas, sin el miedo a que dirán, por el barrio, por su casa, por las calles se ve pasear, gritando al mundo que está enamorado, de quien la roba, de quien la cuida, de quien la añora, de quien la mima, y le lleva flores del parque al portal, un amor que no entiende nada, un amor que para el tiempo, un amor que sana herida, un amor que para el amor, que solo nace en los abuelos, el día en que un hijo, el día en que un hijo, te ofrece un miedo. Gracias.